Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de tatuajes. En este video vamos a ver, uno, cómo ponerse un tatuaje de manera segura, qué pasos para asegurar que no tenga ninguna complicación médica. Y número dos, ya que tenemos un tatuaje, cómo tenemos que cuidar esa piel y ese tatuaje para que la piel se mantenga saludable y, por supuesto, para que el tatuaje también. Entonces, vamos a empezar con esta información. Entonces, estamos listos para ponernos el tatuaje. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer son los cuidados antes del tatuaje. Y estas son cosas como investigar a la persona que nos va por el tatuaje, que tenga las licencias y los premios adecuados y, por supuesto, que utilice el equipo adecuado. Todo el equipo utilizado para hacer un tatuaje tiene que ser nuevo, no lo pudo haber utilizado en ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque el principal riesgo que tenemos cuando nos estamos colocando un tatuaje es la transmisión de infecciones. Algunas de ellas pueden ser infecciones incurables, por ejemplo, el VIH. Tenemos algunas otras graves, pero que se pueden curar, como la hepatitis C, y algunas que es más sencillo curar, infecciones literal de la piel. Sin embargo, pueden poner en riesgo la vida de la persona que se está colocando el tatuaje. Entonces, el equipo completamente nuevo es esencial. Además del riesgo infeccioso, un tatuaje, por supuesto, también es una experiencia dolorosa. Una aguja está atravesando la piel. Algunos de los trucos para que sea menos doloroso puede ser, uno, la localización del tatuaje. Por supuesto, cuando la piel está en una saliente ósea, muy pegadito a un hueso, va a ser mucho más doloroso. Si el paciente no está bien hidratado durante la elaboración del tatuaje, la piel puede ser más difícil de manejar y también incrementar, por supuesto, el dolor que está experimentando el paciente. Además de que no quede también ese tatuaje, por lo que la hidratación previa al procedimiento y durante, si es que el tatuaje es muy largo, también es muy, muy importante. Finalmente, hay algunas intervenciones que se pueden hacer para disminuir el dolor, como la toma de un antiinflamatorio no esteroideo. Sin embargo, no puede ser aspirina. Debido a que la aspirina es un, básicamente adelgaza la sangre, hace que sea más difícil que las plaquetas se agreguen, que coagulemos. Si se consume aspirina, se tiene que suspender previo a la elaboración del tatuaje porque incrementa, por supuesto, el riesgo de sangrado y, una vez más, de que el tatuaje no quede de una manera adecuada. Además de este riesgo que tenemos en la aplicación del tatuaje, tenemos que prevenir las infecciones después. Una piel que ya está tatuada, es una piel que fue lesionada, que la aguja la penetró justamente para depositar la tinta por debajo de las capas superficiales de la piel y eso la convierte en susceptible de otras infecciones. Para asegurarnos de que estamos protegidos posterior a la aplicación del tatuaje, número uno, es buena idea consultar con nuestro médico, ya sea médico dermatólogo o algún otro tipo de médico que nos revise y nos dé consejos muy, muy precisos. Si no, una vez que acabe el proceso de que nos pusieron el tatuaje, hay que poner una gasa completamente limpia y también poner alguna sustancia con petrolato. Estas cremas con petrolato pueden proteger a la piel, ayudarle a mantenerse humectada y, por supuesto, a combatir todo tipo de infecciones. A las 24 horas se quita la gasa y tenemos que limpiar esa herida, el área del tatuaje. Se puede lavar con agua y jabón y también con alguna solución antibacterial. Esto va a prevenir de nuevo que las bacterias que naturalmente están en nuestra piel y en las cosas que nosotros tocamos vayan a apropiarse o a infectar esa piel que está lesionada por la aplicación del tatuaje. Una vez que la vemos y que esté limpia, vamos a volver a aplicar ya sea el petrolato o alguna otra solución antibacterial y la vamos a estar aplicando dos veces por día junto con lavadas de esa misma área, de esa misma lesión o de ese mismo tatuaje. Esto lo vamos a repetir de dos a cuatro semanas. De nuevo, podría cambiar la recomendación por el tipo de piel que tenga algún paciente con la visita y con la revisión que haga con el médico. Durante estas primeras dos a cuatro semanas también deberíamos tratar de mantener la piel fresca, oreada y no taparla con ropa. Tampoco exponerla a agua con cloro, por ejemplo, como sucede en las albercas o tampoco agua llena de sal, como sucede en el mar y tratar de que no tenga mucho contacto con el sol. Básicamente necesitamos estar resguardados en estas primeras dos a cuatro semanas. ¿Qué puede pasar si no lo hacemos? Número uno, se puede infectar, como estábamos mencionando. Número dos, algunas de estas sustancias, por ejemplo, el agua con cloro, los rayos ultravioleta del sol, pueden hacer también que el tatuaje pierda rápidamente color. Especialmente con los tatuajes que tienen una gran cantidad de colores, estas primeras semanas son esenciales y pueden hacer que el resto del tiempo de vida de ese tatuaje no tenga los colores adecuados debido a que se expuso a, de nuevo, la radiación ultravioleta del sol, agua de alberca y agua de mar, entre otras. Es importante también que cuando tomemos baños, los baños sean con agua fría o al menos templada, pero hacia una temperatura menos cálida. Debido a que el agua caliente, además de que va a generar dolor, puede llevar también a que se despinte este tatuaje. Si en este momento nosotros detectamos que el tatuaje está generando mucho escosor, picazón o comezón, que está generando dolor que se incrementa, el tatuaje debería ir doliendo cada vez menos, pero si está incrementando el dolor o si empieza a secretar alguna sustancia, especialmente si tiene la secreción un mal olor o es amarillenta, necesitamos acudir con el médico inmediatamente, porque muy posiblemente ese tatuaje se infectó y un tatuaje infectado, si lo detectamos a tiempo, puede ser bastante manejable, pero si dejamos que el tiempo pase, entonces puede convertirse en una infección grave. Posterior a este primer periodo, el resto de nuestra vida vamos a necesitar aplicar una suficiente cantidad de bloqueador solar sobre toda la piel, por supuesto, pero especialmente sobre la piel que tiene el tatuaje. Una vez más, los rayos ultravioleta del sol van a acabar con los pigmentos de la mayoría de los tatuajes. Entonces, asegurarnos de que nos estamos protegiendo de los rayos ultravioleta, es una de las mejores precauciones que podemos tener y vamos a necesitar un bloqueador solar que tenga por lo menos un factor de protección solar de 45 o más. Los que tienen menos, de nuevo, están dejando pasar una gran cantidad de rayos ultravioleta, despintando el tatuaje y haciendo que dure mucho menos tiempo. Ahora, incluso con todos estos cuidados, los tatuajes con el paso del tiempo van a cambiar la piel en la que están y, por supuesto, también se pueden ir decolorando. Si vemos algún cambio más adelante que nos preocupe, también es muy importante que acudamos con nuestro médico lo antes posible para que le dé una revisión a esa piel y a ese tatuaje y asegurarnos, por supuesto, de que tanto la piel como el tatuaje estén sanos y no tengan ningún otro problema que vaya a afectar la vida de ese paciente. Esta es la información que quería compartirles el día de hoy acerca de cuidado en los tatuajes. Quisiera dedicarle este video a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Jorge C. Beltrán, Bajo la Lupa, Moni Leich, Henry Blaschke, Mario Olvera, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos, Julio César, Doctora Suena Vidal, Farmacia Asociadas de Ecuador, Hermelín Yared, Antonio Guizar, Aldo Novelo, Yami Pascasio, Luis Ramírez, Real Toro Puerto Rico, Rosaura Murillo, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor Lepe Saenz, Mike Ángelo y Guadalupe Guardiola. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. También quería mostrarles y mejorada de Clínica Careers, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Careers con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta en clinicacareers.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran, ya sepamos cómo cuidar la piel en el caso de tener un tatuaje o de que nos queramos hacer un tatuaje más adelante. Con eso terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.